En la puerta hay como... Un grabador Un grabador Venga, abrazo, un churri grande Ah, dije que flojo es Venga, tira una foto Pero no mueva para la cámara Que no se mueva Churri Churri chico Churri chico Mira Este es para el fotógrafo Para Javier, para el fotógrafo Para ya, ¿cuándo vas a disparar? No es el vídeo ¿Eh? El vídeo ¿Sabe qué vídeo? Un vídeo, papá Este es un vídeo, ¿eh? Y tiene voz también, Raúl Es que no quiere estar sentado Está que se cae, Trini ¿Puedes saber si tú lo duermes, cariño? Claro que lo duermes Porque está que se cae de sueño Claro, porque no quiere estar sentado, papá Quiere estar de ti Conmigo sí, vosotros no conozco la fe A mí sí, me gusta Trae para que verás, como sí Vete para bañar, anda Estaba dormido Era muy grande, para no bañarte Mira, está dormido y llorando Churri Está muy lindo Hasta que no me inquieto Y este, el chico, las cosas aquellas Mete los pies allí Y se baña estupendamente Hace un patito, un helado El pechurri ¿Qué sabe el tío? El pechurrito El pechurri sabe ¿Te levanta la... mi mamá Están los días, Capri? ¿Te levanta como si estuviera trabajando o no? ¿Te levanta más fuerte? ¿Qué va? ¿Qué va? A las siete, ese día ¿Tú levantar? Hoy no, hoy me he levantado a las nueve y cuatro Y anoche me aporté Y tarde Ni idea, triní, si tú tenías así, ya está mejor aquí No ¿Eso está más duro? No ¿Se me calla el culo? Creo que no quiero darse entonces Pero por la toalla roja en un momento No, pero no quieres jugar ya No, pero no No, no, no Espera, Javi, ¿lo vamos a cortar? Espera un momento yo, vamos Eh, aquí, vale